Por el intermedio de WhatsApp nos comunicamos, siempre nos pasamos los números del celular y ahí te piden los repuestos, por ahí te traen la bici, te dejan para arreglar para el otro día. Entonces ahí se va acomodando. Pero siempre con las puertas cerradas, digamos, no abiertas. No, hoy abrimos porque hoy, como se sabe, talleres mecánicos, gomerías, todo eso abrieron, bicicletería incluso. Y cómo fue pasar todo este tiempo de cuarentena, más allá de estos trabajos, digamos, ¿les preocupaba la situación a ustedes? Sí, 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 aparte la situación económica del país está, en general, está media quieta, pero hay que tener fe en que vamos a salir adelante. ¿Confían en que se están tomando las medidas? Ah, sí, 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 está muy bueno, sí, 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 está muy bueno. Bueno, fíjate que acá en Posada estamos hablando así porque no hay el virus, porque si no, ni ahí. La parte, bueno, vemos ahora con el barbijo. Claro, yo tengo este que le ocupo así, pero más adelante, si hay que tener más extremo de cuidado, hay que tener, ¿viste? Sí. ¿A usted le afecta, digamos, cerrar tanto tiempo la bicicletería? Sí, 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 a todo, yo creo que a todo nos afecta, sí, sí, sí. Y en este sentido, bueno, las ayudas que está enviando el gobierno o que dijo que iba a enviar. Ah, sí. No, y todavía no entré en la página, pero creo que a uno del miembro de la familia que le llegue los 10.000, ya creo que va a solucionar bastante, ¿viste? ¿Hubo un movimiento esta mañana ya en lo que va a... No todavía, no, todavía no. Está tranquilo. Está tranquilo todavía, sí. Igual es una zona, me decía, que donde suelen pasar mucha gente en bicicleta. Sí, en bicicleta, sí, esta es la zona que van a la costanera y salen, viste, que acá está la buchara, tiene entrada y salida a la costanera, viste. ¿Y ahora se nota la baja, digamos, porque...? Sí, todavía no, nadie salió, parece que hay todavía bastante control todavía, viste. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? ¿A aguantar, a trabajar? Y sí, 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 yo hago soldadura, hago pintura, siempre algo sale, siempre sale algo, viste.